Próximo viernes vamos a tener un pleno extraordinario donde vamos a llevar una modificación presupuestaria para la adquisición del Colegio Ferroviario. Es una operación de mucho calado, es por un lado recuperar patrimonio histórico de esta provincia, lo cual para esta Diputación es algo fundamental, pero además para la Diputación es una manera de poder reunificar todos sus servicios que ahora mismo están en muchos edificios en la capital. Por tanto, creemos que es un espacio acorde a las necesidades de nuestra Diputación y sobre todo para prestar el mejor servicio a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Son ya varias las actuaciones que está llevando a cabo en toda la provincia esta Diputación Provincial. Tenemos las cinco oficinas comarcales, estamos también actuando de una manera ágil para llevar la fibra a todos los rincones, estamos también con planes turísticos que van a permitir tener nuevos espacios expositivos en diferentes rincones de nuestra provincia. También estamos trabajando en la adquisición de patrimonio en diferentes puntos, en diferentes municipios de la provincia de Huelva y también vamos a poner en valor espacios que ya posee esta Diputación o que poseen diferentes ayuntamientos.